Este asunto tiene chicha, ¿eh? Porque es un asunto que nos va a dejar para nadie indiferentes. Un asunto de seguridad alimentaria que ha acabado con un chico que perdió sus extremidades por unas sobras de comida en mal estado. Vamos allá a verlo, vamos a leerlo, vamos a reaccionar a este artículo. Que ya lo digo que a mí me puso muy mal cuerpo. Es un tema que es muy raro, que no quiere decir que vaya a suceder más. Es decir, es muy raro que se den todos los ingredientes, todo el cóctel explosivo para que un evento así suceda. Pero aún así es un evento que está catalogado o estudiado científicamente. Hay un estudio científico, está recogido en la literatura y hay mucha información sobre ello. O sea, que no es un bulo de internet, un rumor más, como muchas veces se lee, que sale por ahí en un medio cualquiera y tal. No, no. Esto, desde luego, es algo que ha pasado de verdad, ¿vale? Entonces vamos a leerlo. Pediría que nadie se asuste, ¿vale? Porque hay mucha gente que entiendo que es aprensiva, yo también lo soy. Hay detalles un poco escabrosos, lógicamente. Pero que podéis llegar a empatizar y podéis llegar a, pues eso, podéis llegar a decir, joder, ojo aquí con esto, ¿vale? Espero que nadie salga herido de este artículo. Tampoco es para tanto. Pero quiero decir que no os obsesionéis mucho con esto, que no tampoco es un artículo ni un vídeo para que la gente tenga miedo a comerse a las horas de comida. Simplemente es algo que puede pasar si se dan todos los desencadenantes adecuados. Y aparte veréis que hay cosas que se han hecho muy mal, perdón, por parte de los consumidores y del chaval o los chavales que estuvieron implicados, que les llevó a eso, ¿no? Tío, quedándome sin voz. Como Alejandro Fernández, se me va la voz. Vaya llamazo, ¿eh? El chico que perdió sus extremidades por unas horas de comida en mal estado. Analizamos el caso de un joven de 19 años cuyas piernas fueron amputadas. No es una exageración ni en broma ni es ningún tipo de clickbait. Por una infección de la bacteria Neisseria meningitidis. La causa detrás de este desafortunado suceso te dejará sin palabras. El consumo de unos fideos con pollo en mal estado. Agárrense los cinturones que venimos fuertes, ¿no? Me encanta así como empecé el artículo este. Sí, parece un clickbait de manual, pero nada más lejos de la realidad. Primero poniendo los puntos sobre la silla, porque mucha gente dirá, esto es un clickbait, me dirá, no, no. Es real, no es clickbait. El caso que hoy venimos a comentar es tan real como la vida misma, por desgracia. Un joven de 19 años sufrió amputación de sus extremidades tras comer sobras de comida en mal estado. Concretamente, unos fideos con pollo. Tal y como lo lees. Nos metemos en faena. Yo de verdad lo pasé un poquito mal documentándome. Es doloroso y es decir, joder, porque hay aparte un vídeo en YouTube que ahora veréis, veréis la mención al vídeo que lo explica a la perfección y que te metes en la piel, te lo cuenta de una forma que te mete dentro de la historia y dices, hostia, que está sintiendo un poco incluso lo que siente el chaval, ¿no? Vamos allá. En 2021, hace nada, fue el año pasado, un adolescente de 19 años ingresó en una UCI debido a una insuficiencia orgánica múltiple, poca cosa, y una grave erupción cutánea. Aproximadamente unas 20 horas antes de su ingreso tuvo un fuerte dolor abdominal y náuseas tras comer las sobras de comida de un restaurante. Además, unas 5 horas antes de su hospitalización desarrolló una coloración violácea en la piel que parecían moratones. Este caso de la sobra de comida en mal estado y su efecto en el organismo no se trata de otro macabro rumor de internet, sino que ha quedado recogido en la literatura científica. Sucedió, atención, en el Massachusetts General Hospital y también ha sido recogido en un vídeo divulgativo de YouTube por parte del creador Chubiemu, profesor clínico adjunto de la Universidad de Illinois. Os recomiendo encarecidamente también que veáis. Lo tenéis aquí enlazado en la biografía. Muy interesante. Los fideos con pollos sobrantes. Cuando las sobras de comida son peligrosas. El joven afectado por las sobras de comida ha apodado J.C. Es que si le digo J.C. el pobre chaval este es americano. J.C. ¿Cómo se dice? Voy a decir J.C. J.C. por sus iniciales divisó un tupper con fideos y pollo ubicado en el frigorífico de su vivienda. Este envoltorio contenía la comida que su compañero de piso había traído la noche anterior de un restaurante. Inmediatamente tras comerlo, J.C. comenzó a encontrarse fatal, con retortijones y molestias en su estómago. Con el paso de las horas, la cosa no fue a mejor. El dolor se iba intensificando más y más. Pensó que serían gases, pero no, no lo eran. Además, sintió un sabor agrio en la superficie de su lengua y escozor en sus mejillas, junto a antes de desmayarse y caer al suelo. Llegó como pudo el aseo y ahí comenzaron vómitos irrefrenables y constantes que no cesaban, mientras sentía como sus ojos salían de sus órbitas. Imaginaos la situación. Terrible, ¿no? Al dolor causado por las sobras de comida, se sumó una terrible sensación de frío y fuertes temblores que comenzaron en las extremidades. Como decíamos, por si fuera poco, al dolor causado por las sobras de comida, se sumó una terrible sensación de frío y fuertes temblores que comenzaron en las extremidades. Y progresivamente se fueron trasladando a su pecho. Ahí comenzaron las dificultades para respirar. Cuando su compañero de piso llegó, la situación era terrorífica. Jay-Z era incapaz de girar la cabeza por la rigidez de su cuello y su vista comenzaba a nublarse. Al confesar el hurto alimentario de los fideos, su compañero de piso le pidió disculpas. También le había sentado mal la comida. Pero por algún motivo incomprensible decidió guardar las sobras en el frigorífico en lugar de tirarlas a la basura. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto es lo que no tiene ningún tipo de sentido. Tú te sientas mal una comida y en vez de tirarlas a la basura, la guardas en el frigorífico. Este veréis, os hago spoiler. Este ha sido el motivo de este terrible suceso. ¿Cómo puede ser que algo te siente mal? Flagrantemente, sabes que te has sentado mal, que lo estás comiendo y te está costando masticar lo que está mal o que no está en buen estado. Y lo guardas otra vez en el frío, tío. O sea, por favor. Es que no se puede ser tan cerdo por la vida, de verdad. Me vais a... Entre una cosa y otra me estoy matando de disgustos. Yo no puedo leer estas cosas y luego volver a mi cocina. Porque es que, digo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en mi cocina? Bueno. Proseguimos. Que veo ya que desvaría un poco. Es un tema... No voy a hacer tantas bromas como de costumbre porque es un tema serio. Ya os digo que el chaval... El compañero de piso de este ser, que este es realmente el desgraciado, que es el que ha guardado las sobras. Que le sentaron mal. Que bueno, también pobre que iba a saber él. Pero bueno, es un tema serio porque acabó en fatales consecuencias, ¿no? Algún chascarrillo vendrá, pero en ningún caso, obviamente, mofándome ni mucho menos del muchacho. Por ético, ¿no? Jolín, has dicho vómito y yo estoy justo comiendo mientras te escucho. Lo siento mucho. Por eso te decía que es escabroso y verá que la hora no es la más propicia para hablar de esto. En cualquier caso, ninguno de los jóvenes le dio más importancia al asunto, ya que las manecillas del reloj siguieron contando sin que se dirigieran al hospital. Asumieron que la comida estaba en mal estado y que todo acabaría pasando, pero no fue así. ¿Qué le pasó a este pobre muchacho? Infección por bacterias meningocócicas. Meningocócicas, que cuesta hasta decirlo, ¿no? Yo, cuando estaba escribiendo el artículo, puse más de una vez, meningococidas. Y dije, no, no, que esto no es, que me van a cancelar, ¿no? Cateto, cócicas, cócicas. Conforme pasaba la noche, JC sentía como su corazón latía con fiereza en el pecho. Sin embargo, y a pesar de encontrarse como un auténtico despojo humano, JC aguantó toda la noche dolorido en posición fetal. O sea, rollo cuando estás así en la ruina y dices, guau, no puedo con mi vida. Se puso el porético en esta posición, y es un poco cuando estás en el vientre materno, ¿no? A la mañana siguiente, vio como sus brazos y piernas se tornaban violetas en ciertas zonas. Tú imaginas levantarte y verte manchas de color morado. Dices, ¿qué está pasando aquí? No entiendo nada. Con señales que parecían hematomas. Con toda esta situación insostenible encima, finalmente, menos mal, JC y su compañero decidieron ir al hospital. De camino al hospital, JC apenas podía mover la cabeza porque su cuello estaba muy rígido, como decíamos antes. Seguía el cuello súper tieso. A esto se sumó la pérdida de visión. Se le fue nublando la vista de camino al hospital y ya decía, mira, aquí esto que está pasando trasciende cualquier tipo de intoxicación alimentaria común. Aquí está pasando algo serio, gordo, de verdad. Luego veréis, no recuerdo si lo especificamos en el texto o no al final, pero básicamente toda esta demora, todo esto de tardar en ir al hospital, de por aquí, por allá, de no ir inmediatamente. Que lo entiendo porque a mí me ha pasado a veces, seguro que os ha pasado. Sienta mal la comida y dices, a ver, esto se pasa rápido, no voy al hospital. Pero llega cierto punto en el que entiendo que debes ser consciente y si se te nubla la vista, te duelen los brazos, te sale el hematoma y dices, coño, voy corriendo a urgencia. También hay un punto importante aquí que, claro, estamos hablando de Estados Unidos, que ya sabéis que el tema de la sanidad pública no es igual que en España, ni mucho menos. Y si nos estáis escuchando de Latinoamérica, ahí sinceramente no sé ni cómo funciona la sanidad pública, pero entiendo que a lo mejor ni hay, seguramente ni haya y será muy precaria. Aquí en España tenemos la suerte de sanidad pública y si tienes algún problema en urgencias, puedes ir y te atienden gratuitamente. Ya sabéis cómo está este tinglao montado. Pero claro, en Estados Unidos tienes que pagar la ambulancia que va a dar un pastón, vas de ahí y te clavan un pastón. Entonces entiendo que si entiendas a un chaval de jóvenes, dijeran, no, no, yo aquí aguanto y aguanto al máximo. Eso es lo que propició, por desgracia, este terrible desencadenante. Una vez en examinación, Jay-Z estaba consciente, pero su piel se volvió pálida y comenzó a tener fiebre. Su corazón seguía latiendo muy rápido, de forma anormal, y la concentración de oxígeno en sangre se desplomó por los suelos. A la entrada de la UCI, Jay-Z presentaba dolor muscular, escalofríos y dificultad para respirar. Tuvo que ser intubado mediante respiración artificial. Telita. Pero no era suficiente, su presión sanguínea seguía disminuyendo. Adicionalmente, pequeños sarpullidos seguían apareciendo por todo el cuerpo. Eso era algo recurrente. Estaba claro, en este punto los doctores lo tuvieron claro, se trataba de una infección por bacterias. Después de todos esos síntomas, es decir, ¿qué está pasando aquí? Imagino que eran muchas pruebas, muchos descartes. Es una intoxicación bacteriana. Ahora, ¿qué bacteria? No se sabe todavía, ¿no? Sin embargo, las sobras de comida aún no estaban en la ecuación. Efectivamente, los doctores no eran capaces de conocer qué bacteria era la causante de este estropicio. Por ello, administraron a Jaycee antibióticos genéricos. ¿Sabéis? De estos que combaten un amplio espectro de bacterias, pero que en este caso no fueron eficaces porque la bacteria era muy concreta, muy escurridiza y eso no mejoró la situación, la verdad. Sin embargo, pues las cosas seguían complicándose todavía más. Las extremidades de Jaycee estaban heladas y sus lesiones sobrepasaban ya la apariencia de un simple sarpullido. Por otro lado, los riñones estaban fallando por completo. Esto ya es, hablamos de cosas muy tochas. Y la concentración de plaquetas en sangre estaba por los suelos. ¿Eso en qué se traduce? Pues en que no podía coagular ni sanar sus heridas. Esto del tema de las plaquetas era el responsable de esas manchitas de color púrpura que aparecían en esas zonas de los brazos de las piernas porque el cuerpo no era capaz de, las plaquetas no eran suficientes para taponar esas heridas que estaban provocando la infección por meningococos, ¿no? Finalmente, tras mucho tiempo, quizá también eso tuvo algo que ver, ahí ya no se sabe. Los análisis de sangre revelaron al culpable, la bacteria Neisseria meningitidis o meningococos. Esta bacteria es capaz de causar una grave infección llamada meningococemia que puede llevar a la muerte. Es lo que le estaba sucediendo a Jaycee. O sea, se le estaba yendo literalmente la vida porque era una infección bacerana muy tocha y muy grave, que es muy raro que pase. Que ahora veis, os hago un spoiler. No es una bacteria para nada habitual en intoxicaciones alimentarias. De hecho, es muy difícil que se desarrollen alimentos. Es un caso sumamente raro, pero puede pasar. Ahora veremos el por qué ha podido pasar esto, ¿no? ¿Veis por el nombre? Seguramente os recuerda a la meningitis, ¿no? Efectivamente, esta bacteria se relaciona con la meningitis, pero no es exactamente lo mismo. La meningitis es una enfermedad caracterizada por la inflamación de las meninges, que son las membranas que rodean al cerebro y la médula espina. Esta inflamación puede deberse a múltiples causas, siendo una de ellas Neisseria meningitidis, por eso se llama así. Sin embargo, lo que le sucedió a Jaycee no era meningitis. Esto, aquí no lo puse, pero en el vídeo lo explicaban de YouTube muy bien. Le hacían estas pruebas oculares de poner lucecitas, la pupila dilataba, se contraía las dos en el mismo volumen, tal. Y otra serie de pruebas y dijeron, mira, el cerebro está de puta madre. Aquí no está pasando nada relacionado con el cerebro, porque si no, no respondería a esos estímulos visuales y seguramente otro tipo de pruebas. Entonces dijeron, no es meningitis, pero la bacteria sí que fue la que salió en los análisis. Entonces, aunque es la bacteria relacionada con la meningitis, no era esto, era otra cosa, ¿no? Pues como decía antes, su cerebro no había sido afectado. Lo que sí estaba siendo afectado, lo que hemos dicho antes, otra parte de su cuerpo, las extremidades, que se dirigían hacia la necrosis. Claro, no había flujo sanguíneo, se estaban necrosando, se estaban pudriendo las brazos y las piernas, ya que el flujo sanguíneo se había detenido. Finalmente, usualmente trágico esto, ambas piernas de JC se vieron afectadas por la gangrena. Pasó a tener gangrena y tuvieron que ser amputadas. Por al final esto ya es un tema médico, que yo obviamente estoy totalmente perdido, pero llega un punto en el que si el tejido no recibe oxígeno, sangre, llega un punto en el que se pudre. Pasamos de necrosis a gangrena y al final es que hay que amputarlo porque si no se puede, entiendo, transmitiría al resto del cuerpo. Entonces tuvieron al pobre chaval que amputar en las piernas. Es muy jodido, es una cosa muy seria y obviamente, esto es muy raro que pase, es un caso entre, no sabe ni sacar la probabilidad, pero le pasó por unas sobras de fideos en mal estado. O sea, que veáis que la comida, con la comida no se juega, la seguridad alimentaria, como ustedes aquí exageramos cosas, con la salmonella con tal, con que clavarse las manos. Es que si no lo haces te pueden pasar cosas chungas. En ningún caso va, lo más probable es que jamás en la vida nadie le vaya a volver a pasar esto. Es un caso que obviamente ahora se ha documentado porque estamos en 2021, en la antigüedad pues pasan cosas mucho más graves y cosas que no tenemos ni idea porque no se podía documentar, relacionadas con lavarse las manos y todo esto. Es un caso sumamente grave pero que debe hacernos, no asustarnos y decir, oye, vamos a llevar cuidado con la higiene en la cocina. Vamos a lavarnos las manos, vamos a tener cuidado con las bacterias, con los patógenos, que aún así son patógenos que comparado con esto son mucho menos graves, pero que aún así te pueden jugar una mala pasada. Que aún así una salmonellosis, una campilobacteriosis, listeriosis pueden provocar muerte. No sé si recordáis el caso de la carne mechada, hace unos años aquí en España, que causó muerte de algunas mujeres que estaban embarazadas, perdieron a sus bebés. O sea, puede causar muerte fetal, listeria, monocitógenes, salmonellosis, campilobacteriosis, son dos agentes microbianos implicados en enfermedades gastrointestinales que pueden ir más allá de una simple diarrea. O sea, que mucho cuidado, sobre todo con niños o ancianos, porque esto de la seguridad alimentaria y de la higiene es bastante serio. Las profesiones que nos dedicamos a ello, hacemos gala de ello, lo contamos. Yo sé que muchas veces quedamos de exagerados, de que somos unos maniáticos y tal, pero es que estas cosas pueden llegar a pasar. Es muy raro que pase, no te van a pasar seguramente, aunque seas el más cerdo del mundo. Pero las papeletas de que te pasen cosas así aumentan si eres un guarro en la cocina y no te la van las manos y todas esas cosas. Entonces, es un poco el mensaje. Simplemente valoremos más la seguridad alimentaria y tengamos en cuenta este tipo de cuestiones. Eso es lo que yo os pediría desde aquí. Y es un poco lo que concluyo en el artículo. Mucho cuidado con la higiene alimentaria, porque es que hay gente muy guarra suelta. Si estás viendo este vídeo y eres un guarro o una guarra en la cocina, salte ahora mismo. No te quiero aquí, fuera de mi vista. ¿Cómo pudo suceder este trágico accidente? Es un caso sumamente raro, ya que la bacteria Neisseria meningitidis se transmite a través de la saliva y no es un agente patógeno habitual en alimentos. De hecho, esta bacteria yo no la he estudiado en la carrera y si la he estudiado no lo recuerdo. Yo creo que ningún tecnólogo alimentario ni especialista en salud alimentaria se la ha mencionado a esta bacteria en la carrera porque no es un agente bacteriano implicado en intoxicaciones. Se transmite por la saliva, como muchas otras bacterias y cosas. No tiene ningún sentido que esto haya pasado por unos fideos con pollo. Eso todavía no se sabe muy bien qué es lo que ha podido pasar. Y en la literatura científica se queda así reflejado. Es en plan, oye, podemos teorizar pero es que no hay narices, no hay forma de saberlo. ¿Cómo se hubiera podido saber? Pues analizando luego los fideos y tal y seguramente ahí hubiera salido la bacteria. Pero no tiene sentido porque esa bacteria no lo tiene fácil para crecer ahí. Hay algunas bacterias, salmonella, listeria, las que ya conocemos, que en los alimentos se encuentran una fuente de crecimiento perfecta porque tienen nutrientes, tienen agua, tienen contenido de agua disponible, que es la actividad de agua para crecer. Y hay algunas que se ponen ahí muy juguetonas y con eso se vienen arriba. Pero es que hay otras bacterias, otros virus, otros patógenos que en los alimentos ni fun y fa. Por eso no son agentes tradicionalmente vinculados a eso. Este es uno de ellos, lo cual no tiene mucho sentido cómo ha podido causar este estropicio. ¿Qué pasa? Que este es un poco el tema. Aquí se teoriza con estas cositas. El compañero de piso de JC comió estas sobras y también tuvo vómitos. O sea, como decíamos, también le sentó mal. No llegó a tan mal, pero también le sentó mal. Lo cual podemos concluir que si a las dos personas le pasó esto es porque estaban en mal estado los fideos con pollo de las narices. Lo que no tiene sentido es que el patógeno estuviera en cantidades lo suficientemente grandes como para que causara ese problema tan grave y tan serio. Pero bueno, esto confirma el mal estado de la comida y una posible presencia de meningococos en los fideos con pollo. Aquí viene la chicha. Sin embargo, revisando el historial médico de JC, los doctores advirtieron que el joven solo había recibido la primera dosis de la vacuna contra meningococos de pequeño. Lo cual podría explicar las graves secuelas de esta infección. O sea, JC, el pobre muchacho que tuvieron que apuntar en las piernas, solo había recibido una vacuna de la tos, creo que eran dos dosis, de pequeño. El amigo se ve que sí que estaba vacunado a 100%. Entonces, por eso puede ser que en igualdad de condiciones uno tuviera esa inmunidad desarrollada y el otro no. Y por eso a uno le sentó mal, vomitó un poquito, pero no fue a más. Aquí una vez más, que aquí no hablamos mucho de vacunas y demás porque no es el área de ámbito, pero por favor, las vacunas salvan vidas. O sea, es algo básico que científicamente creo que todos los que estamos aquí tenemos claro. Si hay aquí alguna antivacunas en la sala, pues también fuera de mi vista porque no te quiero ni ver aquí. No sé qué estás haciendo aquí. Tira a vacunarte que estás haciendo el ridículo. Idiota. Uy, me pongo tenso. Bueno, en fin, que aparte de insultar a los antivacunas y negacionistas, vamos a terminar esto. Porque es verdad que eso pudo ser la diferencia entre que alguna persona desarrolla los graves síntomas, trastornos que tuvo luego y que el otro se pasara un poco de aquella manera, ¿no? Como decía, lo que no es fácil de explicar es la presencia de Neisseria meningitidis en los fideos. Incluso queriendo cultivar dicha bacteria a propósito en un laboratorio, sería difícil conseguir un crecimiento bacteriano en el alimento porque no es una bacteria que esté predispuesta para ello, ¿no? Aquí ya pues medio concluimos, ¿no? Recordemos, el tupper no era suyo, no era de JC, sino de su compañero de piso. Esto es lo que se da un poco a entender. Podría ser esto. Podría ser que el compañero de JC estuviera infectado por Neisseria meningitidis, o sea, que tuviera una infección con la bacteria, que no tuviera síntomas a priori y tal, y eso lo pase a los fideos. Pero es que él también tuvo síntomas después de comer los fideos. Es un poco raro, ¿no? Puede ser que él tuviera la bacteria y que transmitiera la bacteria a la comida mediante la saliva. Nunca lo sabremos a ciencia cierta. Es un poco lo que se teoriza, tanto en el vídeo de YouTube como en la investigación científica, que es un poco, a lo mejor el compañero estaba infectado, pasó eso a la saliva ahí, y claro, también tiene que ser guarro para dejar ahí toda la... Es que es muy cerdo lo que ha hecho ese tío, o sea, se come la sobra, le sienta mal, deja ahí toda la saliva de comer con el tenero seguramente de... Yo qué sé de qué. Y lo deja en el frío y se lo come el otro. Es que es súper asqueroso. Es muy asqueroso. Y al final, por esta irresponsabilidad, ha pasado esto realmente. Tanto por un lado, porque el tío este se comió las sobras, que también dice, bueno, a ver, puede pasar. ¿Qué culpa tiene, no? De saber que se iba a pasar. Es una serie de catastróficas de dichas en cadena. Son muchas cosas que están mal, infortunios seguidos, y es un tema complicado, ¿no? Entonces, bueno, como yo digo aquí, nunca lo sabemos a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que la higiene alimentaria es algo fundamental y que puede llevarnos a consecuencias fatales si la eludimos. La moraleja de esta historia, de esta triste historia, es que no debes comer los fideos de tu compañero que te piso sin preguntar antes. Bueno, aquí un poco, terminando con un poco de cachondeo, que también es verdad, en este caso no. Y si eres el compañero de piso de alguien, por favor, asegúrate de tirar la comida en mal estado a la basura. No seas cerdo. Don't be a pig. Ah, no, no he terminado todavía, que queda un párrafo, perdón. No seas cerdo, por favor, o sea, no seas guarro. Este caso es un ejemplo sumamente aislado, raro y bizarro, cuyas probabilidades de replicación son ínfimas, por no decir casi nulas. Se tienen que dar todos los ingredientes y es muy raro que pase. Sin embargo, debe servirnos como ejemplo para llevar cuidado con lo que comemos y no almacenar las sobras en el frigorífico más tiempo de la cuenta. Eso también, porque al final, en este tipo de casos no, pero en bacterias que están predispuestas a crecer, si a lo mejor la bacteria está, pero en cantidades pequeñitas, pues no nos vamos a intoxicar, porque no es tan fácil como que haya salmonela o listeria o el patógeno que sea en el alimento. Tiene que estar en la dosis infectiva suficiente, es decir, hay el número suficiente de bichos, hay creciendo, bichicos, para que te lleguen a causar la enfermedad, porque a veces la bacteria está, pero si está muy boca y tienes un sistema inmune guay, no te vas a enfermar, ¿no? Pero si dejas la sobra más tiempo de la cuenta, eso crece, hace grrrr, y los bichos para tu body y te intoxicas. De esta forma, evitaremos posibles intoxicaciones alimentarias por bacterias más frecuentes, como salmonela, listeria, monocitógenes o campyrobacter. Y ahora sí que sí, hemos terminado este artículo, que sí es un poquito desagradable, es un caso aislado, que la verdad que ojalá no hubiera pasado nunca, pero bueno, la moral deja la conclusión que llevo mucho cuidado con la seguridad alimentaria, que nadie se asuste porque no te va a pasar que por comerte las sobras de un restaurante, de tal, no sé qué, te vayas a quedar sin piernas, es algo suente raro que todavía no se encuentra la explicación. Pero aún así, por favor, mucho cuidado y precaución con la seguridad alimentaria, sobre todo por bacterias patógenas más frecuentes que te pueden causar otro tipo de trastornos, quizá no tan graves como quedarte sin piernas, pero también serios y que en algunos casos pueden llevar a la muerte, ¿vale? Hay bacterias como Clostridium botulinum, que generan la toxina botulínica, conservan mal selladas, abolladas, que pueden crecer ahí en ambientes sin oxígeno y que genera esa toxina que es mortal, que es la misma que se usa para el tema del botox. Esa toxina botulínica se extrae del mundo de las bacterias, de los bichillos, en cosmética para tal, pero eso es un uso aplicado y controlado para el tema rugas, cosmética y tal, y que también tiene otros usos terapéuticos. En alimentos, como pruebes toxina botulínica por error, casi que te vas para el hoyo, ¿no? Y si eres un niño, también como eso va por peso, casi seguro. Así que bueno, mucho cuidado por favor con la seguridad alimentaria. Querido amigo, amiga de YouTube, si te ha gustado este vídeo, dentro de 10 es algo pues un poquito desagradable, te agradecería muchísimo que dejaras tu like, un comentario o cualquier cosita, si te suscribes ya, pues requete bien, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau!